¿Qué es Torriqui? Alexis DJ DJ Jair Mix Colectivo Oriente Broms El puro Guarachazo Ahí les va a mis personas Súbanle al Whippy Estudios 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 Ese es la producción perfecta Alexis DJ DJ Jair Mix Y que morir tu drums Ahora si me chama a todas manos a me un favor al duro Como queoo Pienso por ir culo Pienso por ir culo Pienso por ir culo Por emitted culo Echale sabor Esta es la producción perfecta Alexis DJ DJ Irmiz Colectivo Oriente Drums Recuerda igual a Chazón Colectivo Oriente Drums Producciones en Records La fábrica del cumbiatón